Música Ustedes son el escuadrón Y su misión es Salvar vidas ¿No se me tiran? Todos Cinturones Activados Sillas Líneas Puertas Cerradas Vuelan la misión Salvar vidas ¡Escuadrón! Música ¡Escuadrón! Música 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 de usar el casco. Este es el crano de un motociclista. Este es el casco de un motociclista. Y este es un accidente. El casco te protege. Úsalo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.